Bueno, aquí estamos en Huachipelín de Escazú, estamos enseñando unas casas en condominio, este es un townhouse y mide 215 metros de construcción. Adelante. Gracias por ver el video. Esta casa tiene tres dormitorios en la planta alta con dos baños y una salita de televisión. En la planta baja tenemos la sala comedor, cocina, tiene una terracita muy bonita, un pedacito patio y un cuarto de servicio, cochera para dos carros. El complejo tiene piscina, tiene áreas sociales, tiene áreas infantiles y tiene área para eventos especiales con barbecue. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.